Así como es importante la inversión en el terreno, también es importante la inversión en educación. Y me encanta como la gente joven se está educando, se está preparando y se van diversificando las carreras. Hoy tenemos aquí con nosotros en nuestro set a la doctora Dulce María Cegales Gil. Ella estudió en los Estados Unidos, es máster en fisiología del ejercicio. Y nos va a contar en qué consiste esto que para muchos de nosotros es una profesión nueva y que puede ser muy beneficiosa para mucha gente. Así que con mucha atención escuchamos lo que nos dice Dulce María y bueno, en qué consiste este tema de la fisiología del ejercicio. Bienvenida. Buen día Sani, ¿cómo estás? Y para explicar lo que es la fisiología del ejercicio, antes tenemos que entender qué es la fisiología. La fisiología es la ciencia que estudia el funcionamiento del cuerpo humano. A nivel de cada órgano y en el cuerpo humano como un todo. Entonces la fisiología estudia cómo funciona el corazón, los pulmones, las arterias, las venas, la sangre, el estómago, riñón, hígado, todas las partes del cuerpo. Entonces la fisiología del ejercicio lo que hace es estudiar el efecto que tienen los ejercicios sobre el cuerpo humano y las adaptaciones que se van produciendo en cada órgano a raíz de los ejercicios. Inmediatamente, eso es al terminar una sesión de ejercicio, ya sea cualquier tipo de ejercicio que la persona realice y a largo plazo, es decir, después de semanas, meses y años, cuáles son las adaptaciones y los cambios que se produjeron dentro del cuerpo a raíz de estos ejercicios. Bueno, y cuando va un paciente, por ejemplo, cómo se trabaja, qué es lo que se comparte con el paciente y a dónde se enfoca todo esto. Sí. En primer lugar, es súper importante conocer cuál es el estado de salud de la persona antes de empezar una sesión de ejercicio. En segundo lugar, es importante conocer cuál es el objetivo de la persona al final de este periodo de entrenamiento. Entonces, esto no solamente está dirigido a atletas, sino también a la población en general. No es el mismo tipo de ejercicio que yo le puedo dar a un diabético, a un hipertiroide, a una persona que tiene hipertensión o como a un atleta que tiene un perfecto estado de salud. Pero también es importante recalcar que en un atleta que realiza ejercicios muchas veces 5 horas al día, 8 horas al día, el ejercicio ya es un estrés sobre el cuerpo que causa alteraciones en los órganos. Entonces, es solamente a través de pruebas fisiológicas que nosotros podemos saber qué está ocurriendo dentro del cuerpo y podemos hacer que esta persona mantenga el estado de salud durante ese periodo de entrenamiento. Es como decirte, un obrero que construye una casa y va poniendo un ladrillo encima del otro, pero con los ojos cerrados. Es decir, no sabe cuál va a ser el resultado de poner ladrillo sobre ladrillo. Es así, es lo mismo realizar un entrenamiento sin pruebas fisiológicas, sin un monitoreo constante de la salud. Uno puede a ojímetro creer que el resultado va a ser esto o lo otro y que la persona va a conservar el estado de salud a lo largo del ejercicio. Pero sin embargo, con controles fisiológicos nosotros aseguramos en todo momento la salud de la persona y vamos corrigiendo para que esta persona llegue a sus objetivos conservados. ¿Y se hace por medio de pruebas o es como un examen clínico? No, así como es. Porque eso que se le va a escuchar, por ejemplo, la prueba del esfuerzo, ¿eso tiene que ver con lo que usted hace? Esa es la ergometría de esfuerzo, esto es un tipo de prueba, así como estaba mostrando en las fotos. Existe la ergometría de esfuerzo, existe la prueba del ácido láctico, existe la prueba máxima de VO2max, ahí vemos, esa es la prueba del ácido láctico con la máscara de oxígeno. Después también existen, esa es una prueba muy simple que solamente se hace tomando la presión arterial, el pulso y vamos subiéndolo, haciendo más complicada la prueba. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos dar una prescripción exacta de lo que la persona está buscando y de acuerdo al estado de salud en ese momento de la persona y después de dos meses de entrenamiento volvemos a realizar la prueba para ir adaptando el ejercicio. Y lo más importante también son análisis de sangre con marcadores específicos donde conocemos cómo se encuentra la persona a lo largo del periodo de entrenamiento. Esto, entonces nos decías, no es solamente para deportistas profesionales, sino para la población en general, para que el ejercicio no termine perjudicándole, ¿verdad? Porque lo que queremos es beneficio para la salud, no queremos complicaciones. Exactamente, muchas veces las personas creen que porque están haciendo cualquier tipo de ejercicio, siempre es beneficioso para la salud. Pero muchas veces puede ser que el ejercicio no esté adaptado para lo que la persona necesita o para el estado de salud que presenta la persona. Un ejemplo muy característico es de una mujer que va al doctor y el doctor le dice que está entrando en el climaterio, por ejemplo. Entonces, también le encuentra que está empezando a tener la presión alta. Entonces, la persona tiene esas dos cosas. Empieza con la menopausia y tiene presión alta. Y el doctor le indica que haga ejercicios. Y como hoy, por ejemplo, está de moda correr, la persona empieza a correr, a correr. Ok, eso le va a beneficiar contra la presión arterial. Pero, como por ejemplo la menopausia conlleva de por sí una pérdida de masa muscular y el trote también de por sí estimula la pérdida de masa muscular, la persona se va a volver más frágil, va a perder masa muscular, por ende va a quemar menos calorías, entonces va a ser más propensa a las caídas. Entonces, ahí es donde es muy importante el rol del fisiólogo que va a adaptar y le va a dar a esa persona exactamente lo que necesita para combatir la hipertensión y evitar la pérdida de masa muscular. Es tan solo un ejemplo muy común que se presenta. Bien concreto, bien entendible.